Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que todos demoran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Pocito el telón de que me haga fingir Me dicen las frijosas No me contento con nada Cuando quiero alguna cosa, algunos no me la dan Sé que Dios por mí se muere, pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa y no lo puedo creer A mí me llama la caprichosa A mí me dice la caprichosa A mí me llama la caprichosa A mí me dice la caprichosa ¡Ay! Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que todos se mueren por mí Entre las mujeres soy consultadora Conquista que me haga sufrir Cuatro novios detenidos Y a los cuatro de los hombres Conquista de mis caprichos A todos y todos también El hombre que a mí me quiera Me gusta que con sufrir Porque es la única manera Que yo puedo estar feliz A mí me llama la caprichosa A mí me dice 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 la caprichosa Te le dejo una canción mi amor ¡Eso! ¿Qué hiciste? Te quiero tanto ¡Ay amor! Te quiero tanto ¡Ay amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Amarte como en el fin Mis ojos son para quererte Y son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Y para mirarte Una eternidad Te quiero tanto ¡Ay amor! Te quiero tanto ¡Ay amor! ¡Ay amor! Te quiero tanto ¡Ay amor! Te quiero tanto ¡Ay amor! Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte como en el fin Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad ¿Cómo viste? Te quiero tanto ¡Ay amor! Te quiero tanto ¡Ay amor! ¡Ay mi Dios! ¡Woo! 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 Y 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